gente como andan le voy a mostrar hacer unos sanguchitos súper rico donde van a necesitar huevo un poco de queso cremoso y el fiambre que ustedes le quieran poner unos sanguchitos calentitos le va a salir que son súper rico ahora se los muestro hacer hacer este sándwiches rico y calentito van a tomar un huevo lo van a romper de esta forma y lo van a meter en un bolsito van a agarrar un tenedor y lo van a batir un poco lo va a tener un poco de esa manera cuando lo batieron de esa forma ya está listo para que lo pongamos en la sartén tomamos una sartén la ponemos en el fuego le agregamos un poco de aceite también le podemos agregar un poco de manteca yo le voy a agregar este aceite que viene en aerosol le agrego este aceite y ya está listo para que pongamos el huevo lo ponemos de esa manera el huevo que se haga de un lado después que se haga de un lado los damos vuelta para que se haga del otro lado ya está listo de un lado bueno ahora lo vamos a dar vuelta para que se haga del otro lado lo damos vuelta de esta manera agarramos dos pedacitos de panes lo ponemos arriba del huevo de esa manera cuando ya se haya hecho la parte de abajo que lo hayamos dejado un rato ya está listo para darlo vuelta vamos a dar vuelta el huevo con los dos panes hacia abajo así el pancito se tosta y así ya está listo para que le pongamos el fiambre y el queso ponemos el fiambre que ustedes quieran y ponen y ponemos el queso queso a elección hay gente que le gusta con mucho queso le ponen más que eso y a otros le ponen menos que eso de esa manera lo dejamos un rato que se haga de esa forma si se tosta el pan y después cerramos el sándwich cerramos el sándwich lo hacemos de un lado y después giramos el sándwich y lo terminamos a hacer del otro lado así se derrite el queso cremoso giramos el sándwich con dos tenedores y ahí lo terminamos de hacer sacamos el sándwich lo ponemos en el plato y ya está listo para consumir como vieron muy fácil de hacer el pancito quedó crocante y bueno como ya le digo muy fácil de hacer con huevo ahí como vieron ocupe un huevo ocupe bueno fiambre y queso muy fácil de hacer muy rico y se van a comer unos sándwiches calentito fácil y rápido de hacer como vieron de esa manera se hacen esos sándwiches rico y calentito muy fácil de hacer y rápido como lo vieron y bueno gente espero que les sirva este vídeo les sea útil si les gustó suscribanse y nos veremos en un próximo vídeo